Como quisiera detener el tiempo y sentir que nuestra historia no tiene final Como explicarte que tu risa se apodera de mis sueños y me hace respirar Como quisiera detener el tiempo en ese instante, en el momento en el que puedo mirar En el que puedo mirar No se olvida cada mañana que viene contigo, cada sonrisa que compartimos no se olvida No, 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 no se olvida ese abrazo que juntos nos damos Las canciones que cantamos, las luces compartidas, no se olvida no, no, no Como quisiera detener el tiempo y que sientas el latido de mi corazón Que se genera en cada encuentro y se acelera si escucho tu voz Como quisiera detener el tiempo en ese instante, en el momento en el que estamos tú y yo En el que estamos tú y yo No se olvida cada mañana que viene contigo, cada sonrisa que compartimos no se olvida No, 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 no se olvida No, 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 no se olvida ese abrazo que juntos nos damos Las canciones que cantamos, las luces compartidas, no se olvida no se olvida No se olvida cada mañana que viene contigo, cada sonrisa que compartimos no se olvida No, 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 no se olvida ese abrazo que juntos nos damos Las canciones que cantamos, las luces compartidas no se olvida no, 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 no No, 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 no